Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy ahí. Gracias a los periodistas que hoy seguís esta rueda de prensa en directo y gracias también a los clientes que hoy estáis conectados, clientes de Manpower Group que hoy estáis conectados para conocer las previsiones del empleo en Galicia. Queremos hablar hoy sobre la situación del empleo en Galicia. Queremos presentar las estimaciones para el año 2021 y 2022 y queremos también hablar de las expectativas de contratación que manejan los empresarios para este tercer trimestre del año, es decir, desde ahora y hasta finales de septiembre. Hablaremos también y bastante sobre cuáles son los motores que hoy están generando empleo en Galicia y cómo no de desajuste de talento, porque a pesar de las elevadas tasas de desempleo que tenemos hoy en toda España, pues los empresarios, de hecho seis de cada diez, siguen diciendo que tienen serias dificultades para encontrar perfiles con las habilidades técnicas y las habilidades sociales que necesitan para los puestos de trabajo que hoy tienen. Así que, como os digo, bienvenidos. Sabéis que contáis con nosotros para responder a las preguntas que necesitéis. Dispondremos de un espacio al final, pero podéis ir mandando si tenéis alguna pregunta ya por el chat. También podéis entrar si así lo deseáis con vuestra propia cámara y hacer la pregunta a vosotros mismos y si no, pues la formularé. Y ya sin más dilación voy a dar paso a Begoña Fernández. Ella es Regional Talent Manager de Manpower Group. Hola Begoña, ¿qué tal? Hola Gala, buenos días. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro. Manpower lleva trabajando en España más de 30 años y en Galicia, pues estamos desde hace 27 años dinamizando el mercado del empleo, apostando por impulsar el mercado laboral en esta comunidad. No hace tanto tiempo, hablamos de octubre del 2019, que estábamos en esta misma oficina de la que hoy os hablo, inaugurando nuestro hub en Vigo. Quisimos apostar por impulsar el empleo en esta ciudad como una talent city, con una vocación muy clara que mantenemos, que es ofrecer soluciones en la gestión del talento. Hablamos de trabajo flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, la gestión de carreras, recolocación, bueno, todo lo que tiene que ver con consultoría y talento. Todos sabemos que con esta pandemia, con el COVID-19, pues el mundo del empleo ha cambiado para siempre y sí que aquellas empresas que han sido capaces de acelerar la digitalización, pues incluso han salido reforzadas en este contexto, que ya sabemos que no ha sido fácil, que es muy complejo, pero bueno, tenemos datos optimistas. Según el estudio trimestral, el estudio trimestral de Manpower de proyección de empleo, en este tercer trimestre del 2021, las perspectivas de contratación son las más sólidas de los últimos 13 años. Los directivos prevén una favorable proyección de empleo, de empleo neto, de un 11%. Esto mejora en 11 puntos porcentuales la previsión que teníamos en el trimestre pasado e incluso 26 puntos, estos mismos datos del año anterior. Sí que me gustaría destacar que 8 de cada 10 empresarios en la región noroeste creen que la vuelta al trabajo presencial, es decir, la vuelta a la oficina a tiempo completo, se producirá a mediados del 2022. Sí que es cierto que solo un 3% de estos empresarios, de estos directivos dicen que se mantendrán esos empleos híbridos, esa combinación entre el trabajo presencial y el trabajo desde casa, el teletrabajo. Pero que aunque la previsión del COVID pues está siendo optimista, sin embargo, con este mismo estudio trimestral de Manpower de proyección de empleo, vemos que solo el 10% en nuestra región prevén que el teletrabajo y esta combinación, este modelo híbrido de teletrabajo y presencial como una opción de futuro, como os decía, solo el 10% contempla que esto haya venido para quedarse. Parece ser que en Galicia no va a ser así. De todas formas, sí que tenemos datos para ser optimistas con los planes ya de vacunación. Podemos ver que la oferta de empleo en Galicia se está activando y hablando de los motores que generan empleo ahora mismo en nuestra comunidad, podemos referirnos al sector alimentario, a la industria de la alimentación, la industria de la logística, el sector sanitario, pharma, todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica y el sector incluso de la construcción que están generando oportunidades cada día como motores de empleo. En Manpower Group queremos tender la mano a nuestros clientes para garantizar la sostenibilidad, la sostenibilidad en el futuro, la sostenibilidad de sus compañías, pero también sabemos que hay que tener las skills adecuadas. Entonces queremos acompañar a nuestros candidatos para capacitarlos y apoyarlos en esa capacitación y ese desarrollo para el empleo del futuro. Esta es nuestra visión con el estudio de Manpower de proyección de empleo del último trimestre. Muchas gracias, Begoña. Nos dabas un poco la visión única que tienes como talent manager ahí en Galicia. Después escucharemos también a Manu Solís con más datos sobre esta proyección de empleo. Pero antes quería dar paso a una persona muy especial. Nosotros queríamos contar hoy con Cámara de Comercio porque nos parece que su visión es muy interesante y queríamos conectar ya con José Manuel García Orois, que es director gerente de la Cámara de Pontevedra de Vigo y Vila García de Orois. Buenos días, José Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Pues adelante con tu presentación porque nos encantaría escuchar cuál es la visión que tiene Cámara de Comercio. Sí, yo he intentado, voy a ser breve y ajustarme al tiempo requerido, presentar un poco cuáles son las principales cadenas de valor creadoras de empleo, en tanto que impulsoras de empleo, tanto de manera directa como indirecta. Creo que la… decir primero que la Cámara actual se crea en 2016 como integración de previas, de las previas Cámaras de Comercio de Pontevedra Vigo y Vila García, cubrimos la casi totalidad de la provincia de Pontevedra. Es lo que más conozco, me voy a centrar un poco ahí, pero haciendo un poquito de extrapolación a todo lo que supone Galicia. El empleo por sectores económicos en la provincia de Pontevedra y en Galicia es muy parecido. Básicamente se centra sobre todo en el sector servicios, tiene una importante tasa de presencia la industria y construcción y sector extractivo se quedan un poco atrás. Hay que decir que tenemos una tasa de paro muy parecida al total nacional, un poquito por debajo probablemente, con una tasa de actividad algo más baja debido a la de revisar, pues cuáles son las cadenas de valor que funcionan con mayor fortaleza. Automoción, pesca y productos de la pesca, construcción naval, piedra natural y elaborados, agroalimentario, forestal y madera y otras cadenas de valor. Pasando ya al repaso de cada una de ellas, decir que el sector de automoción es un sector en el que hay una serie de amenazas a corto plazo, derivadas del suministro de microchips, que ha llevado a detener ciertos procesos de contratación, la tendencia general se espera que sea claramente positiva. En pesca hay derivados y he separado pesca y derivados del resto de los productos agroalimentarios porque tienen una estructura muy específica, se está produciendo una integración vertical y horizontal muy fuerte en el sector, se está consolidando, cada vez hay más inversores extranjeros, cada vez hay grupos de mayor tamaño, se prevé un rápido aumento en el empleo en esta cadena de valor porque está desde luego ganando mucho mercado. Tanto en extracción, cultivo, no tanto quizá, pero más en elaboración y distribución de productos porque cada vez se procura dar productos, se procuran fabricar productos de mayor valor añadido y por tanto con mayor intervención. En cuanto a la construcción y reparación naval, que es importante, hay numerosas incertidumbres. De todos modos, hay algunas perspectivas positivas, sobre todo vinculadas con las actividades vinculadas a reparación y a la producción de energía eólica marina, aunque probablemente se vea una estabilización del empleo en esta cadena de valor, si bien con un crecimiento hacia empleos de mayor calidad, de mayor componente tecnológico. En cuanto a la piedra natural de elaborados, hay una integración, en este caso horizontal, muy fuerte en el sector, se están creando grandes grupos industriales con presencia en muchos países y llevan a prever una evolución muy positiva en el empleo, además con productos cada vez más elaborados, productos más tecnológicos. En el agroalimentario, fuera de los derivados de productos de la pesca, la verdad es que las perspectivas, como ya ha avanzado a Paloma, son magníficas, se han experimentado crecimientos muy importantes en el volumen de negocios. Es un sector que se está armando de tecnología y que está desarrollándose rápidamente. En madera y derivados hay una serie de incertidumbres locales debidas a la situación de la biofábrica de ENCE, que consume una gran parte de la madera de ciclo corto en Galicia, pero hay buenas perspectivas en las empresas dedicadas a producción de madera tanto estructural como decorativa. Y hablando ya de otros sectores, pues decir que tanto textil y moda como con materiales de construcción, la propia construcción y demás, están presentando una recuperación importante en términos de cifra de negocios, lo cual se hace prever que haya también una recuperación notable en términos de empleo. Y por último, hablar de turismo también. Es un motor que no se puede obviar. Es un sector muy extensivo en mano de obra. La recuperación va a estar modulada por la evolución de la pandemia y las medidas que se adopten. Esperamos que en el ejercicio 2022 haya una consolidación de la recuperación de este sector. Y muy poco más. La verdad es que no me he procurado ser lo más breve posible. Decir que en general las perspectivas coinciden con las que ya se apuntaban. Es decir, tenemos una... hay una... cuando se pregunta a los empresarios hay claramente una sensación de optimismo de cara al futuro en la evolución económica, lo cual nos hace, bueno, pues augurar buenos tiempos para el empleo en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Parece pues que los planes de vacunación, como ya apuntaba Begoña, como ya apuntaba Begoña, hacen que el empleo empiece a movilizarse de alguna manera en distintos sectores. Hablabas ahora, por ejemplo, en particular del sector turismo, que tuvo un año 2020 nefasto. Y ahora parece que comienza a reactivarse de cara a la campaña de Durán. Vamos a dar paso ya a Manuel Solís, el exdirector general de Manpower. Buenos días, Manuel. También allí en Bego. Yo soy la única que esté aquí en Madrid. Buenos días. Un placer estar desde este precioso hub que tenemos en la ciudad de Bego para comentar las proyecciones y los estudios que tenemos sobre cómo se va a comportar el empleo en los próximos dos, tres años, especialmente en esta importantísima zona para nosotros, que es Galicia. En primer lugar, lo que tengo que decir es que hay optimismo. Es evidente que todos estamos pensando en que la aceleración de los planes de vacunación, etcétera, nos va a permitir recuperar niveles de empleo pre-COVID. Y esto es muy importante. Si vamos a ver en la siguiente diapositiva, muy claramente que entre este año y el 2022 estamos hablando de recuperar el empleo perdido. No estamos hablando de generar un empleo de crecimiento por encima de lo que hemos perdido, pero sí de recuperar esos 60.000 empleos que hemos podido perder por la crisis sanitaria, por la crisis económica derivada de nuestra excepción sanitaria. Pero eso, aún así, todavía nos deja prácticamente, a pesar de haber crecido 130.000 empleos en el periodo de 2014 al 2022, todavía nos deja un 5% por debajo del empleo que tuvimos en el 2007, que fue nuestra punta especialmente aquí. Quiero decir que, por tanto, siguen permanentemente ahí los desafíos que tenemos para mantener un crecimiento más allá de la recuperación que todos estamos vislumbrando, que todos queremos tocar, que todos estamos ansiando. Además, lo ha comentado antes Begoña, tenemos que, estamos planteando una recuperación del empleo como estaba en el pre-COVID. Es decir, la flexibilidad que hemos ganado en cuanto a posibilidad de compaginar empleo desde casa con empleo presencial, etcétera. Vemos que, realmente, lo que estamos apostando es por recuperar cómo estábamos en la fase previa a la crisis sanitaria. Los datos son positivos, los datos son esperanzadores, los datos son de que recuperamos nuestro pulso ligado, evidentemente, a las buenas perspectivas de superación de la pandemia. Pero tenemos unos desafíos muy importantes, vamos a ver en la siguiente diapositiva, si me la pasáis, por favor. Tenemos unos desafíos permanentes que están llamando a nuestra puerta. Primero, hay un desajuste de talento evidente. Hay un problema de empleo en tres colectivos que son claves. Hay un problema de empleo en los jóvenes, y los jóvenes, además, que tenemos un espectro muy dispar, que son los sobrecualificados, ayer la propia ministra de Trabajo hablaba de este tema, y estoy de acuerdo con ella en este punto, y los jóvenes con muy poca cualificación. Por tanto, es urgente un trabajo de cualificación, de reskilling, de actualización de competencias en esa parte de jóvenes, para engancharlos a las nuevas necesidades que vamos a tener en las compañías. Y, por otro lado, estamos hablando de los seniors, de las personas mayores, que claramente les faltan competencias digitales, y que, por tanto, tendremos que dárselas para que no se vean excluidos del mercado laboral. Y el colectivo de mujeres, que también es el tercer colectivo más perjudicado. Y tenemos por delante una tarea conigente, que es la digitalización de las pibes. Hemos visto que en los periodos de crisis, incluso en esta crisis que hemos pasado del COVID, las empresas que se han conseguido digitalizar, o bien han seguido creando empleo, o al menos no lo han destruido. Y el 86% de las empresas todavía está pendiente de dar ese salto de digitalización, ese salto de mejora, de competitividad que tanto necesitamos. Por tanto, hay un desafío tremendo en cuanto a la educación. Tenemos un exceso, un exceso, quiero decir que tenemos muy, en las dos puntas, sobre todo nuestra juventud, una sobrecualificación muy acusada, y una infracualificación también muy acusada. Y solamente tenemos un 22% de jóvenes que están en la franja, que las compañías están necesitando. De hecho, en las necesidades de las profesiones derivadas de las nuevas tecnologías, de las TIC, el 20% de los puestos que se han creado en la era COVID no se han podido cubrir porque no tenemos gente suficiente. Este desajuste de talento es el que tenemos que acometer, porque esa es la vía para poder recuperar, crecer, y mantener unos niveles aceptables de tasas de ocupación, de actividad y demás. Evidentemente tenemos problemas en cambio de las industrias. José Manuel lo ha explicado perfectamente, específicamente en la industria alimentaria, en la industria del turismo, en la industria de la automoción. Pero yo pongo el foco en las pymes y en los colectivos que están más desfavorecidos en cuanto a empleo. Una ingente labor de formación, la formación profesional es vital para nosotros, pero hay que reeducar o hacer un re-skilling de las personas que ahora mismo están con baja cualificación, sean jóvenes, sean senios, y sobre todo una ingente digitalización de las pymes. Una transformación importante de nuestra empresa que les permita mantener la competitividad, que nos permita crecer, y por supuesto, cuando tú necesitas unas nuevas competencias, deberán tener disponible ese talento para incorporarlo, porque si no, estará siendo una mera de condiciones para competir con el resto de las compañías. Yo creo que estos son los retos que tenemos, y los que tenemos que ir juntos, en las que desde Manpower Group, estamos trabajando desde nuestra oficina Nesgen, nuestro compromiso de ayuda digitalizadora de las pymes, nuestro compromiso en MyPad, de re-skilling de todos los profesionales que tienen un riesgo de exclusión social, o que podemos mejorar sus habilidades, engancharlos de nuevo al mercado laboral. Hay más de 400.000 personas que han pasado, a lo largo de nuestra historia, por Manpower en Galicia, para ayudarles a buscar ese empleo, ese empleo de calidad, ese empleo sostenible, ese empleo que les permita hacer un proyecto de vida, y nuestros esfuerzos los vamos a redoblar en esa línea, digitalización de las compañías, y ayudar a los perfiles que necesitan mejorar sus competencias, para que puedan ser capaces de alcanzar esos nuevos puestos de trabajo, que sin duda, entre todos, vamos a ser capaces de crear. Repito, hay una parte muy importante de esperanza en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, pero tenemos un objetivo de crecer, de mejorar nuestra competitividad, y de crecer y recuperar niveles mucho más altos de empleo a partir del año 2023 o 2024 y sucesivos. Por mi parte, esto es todo. Abierto a los comentarios, a las preguntas de los compañeros, de todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Manu. Si algo ha demostrado esta crisis, y así charlamos un rato mientras los periodistas nos van mandando ya sus preguntas, tenéis el chat abierto y también podéis entrar, como os comentaba, con vuestra propia imagen y plantear la pregunta que necesitéis a cualquiera de los tres ponentes que hoy tenéis a vuestra disposición. Si algo ha demostrado, decía, esta crisis sanitaria tremenda, es que la digitalización no es una opción, y que solamente las empresas que han conseguido digitalizarse en este año horrible que hemos vivido, han conseguido crear empleo o al menos no destruirlo, por lo cual, evidentemente, es una apuesta clara de país. ¿Verdad, Manu? Nos hablabas de proyectos que se llevan a cabo, por ejemplo, desde la oficina NextGen, pero son muchas las instituciones que están trabajando en este mismo sentido. Y tenemos un reto muy importante. Vamos a tener, de manera muy importante, un apoyo financiero para dedicar a la competitividad de estas empresas, y la canalización de esos fondos es vital. El que somos capaces de hacer para mejorar nuestro tejido empresarial, para ayudar a las pymes en esa transformación, yo creo que es una de las claves fundamentales. Por eso nosotros hemos creado una oficina para ayudar a las pymes, fundamentalmente a las pymes, a esa transformación, para ayudarles en este camino y para que seamos capaces de, con los fondos adecuados, poder acometer este reto. Insisto, y esto tiene que estar acompañado, porque de nada sirve la transformación de una compañía, si después el talento que necesita no lo puede incorporar o no lo encuentra. Por tanto, además tenemos un compromiso muy importante con las personas, especialmente con los colectivos que he señalado. Es decir, elevar las competencias, el total de las competencias adecuadas a amplios sectores que tienen un riesgo muy claro de quedar excluidos del mercado laboral, pues para nosotros es absolutamente fundamental. Y la unión de estas dos necesidades es lo que nos hará pegar ese impulso que todos deseamos y queremos para este país. Vale, seguimos aquí esperando algunas preguntas de los periodistas. Me gustaría también saber de qué manera podríamos reducir este gap que tenemos de desajuste de talentos. Si las compañías pueden, a día de hoy, hacer algo para reducir ese gap entre la formación que tienen los candidatos y las necesidades que ellas tienen. Y también, ¿qué podemos hacer las compañías o qué pueden hacer las compañías para atraer el talento que hoy necesitan? Y no solo atraerlo, sino también retenerlo. ¿Qué deben ofrecer las empresas a los candidatos, a los buenos candidatos, a los que tienen las habilidades requeridas, para retenerles? Bueno, voy a intentar responder por lo menos a la primera parte de la pregunta. Yo creo que efectivamente hay algo que las empresas pueden hacer y es apostar por utilizar el talento ya existente. Yo creo que las empresas en general tenemos que mejorar esa capacidad, la capacidad de aprovechar las capacidades de esta enorme masa de talento que muchas veces se desaprovecha. Yo creo que el proceso de digitalización y de mejora de la competitividad va a tirar mucho de ese talento. Y se trata de quizá tener una visión un poquito de futuro para intentar aprovechar toda esa capacidad que en muchas ocasiones al menos no se utiliza en toda su extensión. Me atrevo a decir que el momento actual más allá de a ver, las grandes compañías siempre han apostado por la automatización, la digitalización, la aplicación de inteligencia artificial, etcétera, ya desde hace unos años. La gran diferencia con hace unos pocos años, poco tiempo a veces, es que muchas de estas herramientas que estaban solo al alcance de grandes inversores, es decir, de empresas de mucha capacidad, de grandes grupos multinacionales básicamente, están, se han popularizado, es decir, vivimos en un mundo digital y las herramientas para digitalizar la actividad de una empresa en todos sus aspectos, en los aspectos tanto de relación con los clientes, la relación interna, la producción, la predicción, la creación de nuevos productos, el diseño de nuevos productos, están al alcance de prácticamente cualquier escala, cualquier empresa esté en el escalón de tamaño en el que esté. y yo creo que el reto de integrar como algo de interiorizar, digamos, de cambiar de orientación la actividad de una empresa para integrar todas esas herramientas va a tirar bastante de ese talento y yo animo a las empresas a que lo utilicen, a que lo busquen y lo utilicen e intenten fidelizarlo. Yo, acerca de qué tendrían que hacer las empresas para retener el talento, ya no me atrevo a contestar y paso el testigo al resto de intervinientes. Yo estoy de acuerdo con José Manuel en todo lo que ha dicho. Yo diría que tenemos que ir de la mano, es decir, las empresas tienen que aspirar y hay un dato que yo creo que quiero remarcar, que quiero recalcar. No nos podemos conformar con recuperar la actividad que teníamos en el pre-COVID. Tenemos que aprovechar una crisis que nos abre una oportunidad para crecer espectacularmente o crecer de una manera más acelerada en todas las carencias que tenemos y por eso hablaba de apostar por la digitalización. De hecho, hemos dado un salto todas las empresas, hemos dado un salto probablemente de varios años, incluso las grandes empresas lo hemos hecho en áreas claves como es la comunicación, la virtualización de muchas de las tareas que hacemos o que hacíamos antes de una manera las hemos cambiado y ese salto que hemos dado, ese acelerón que ha pegado la sociedad en general la tenemos que poner en valor y la tenemos que aprovechar. Por eso, el conformarnos con volver a cómo estábamos dentro del COVID creo que es lo que nos podemos permitir. Tenemos que ayudar especialmente a las pymes porque estoy totalmente de acuerdo que las grandes empresas están en otro nivel en este aspecto afortunadamente, pero hay que ayudar a las pymes a pensar en aprovechar este acelerón que hemos tenido donde queremos ponernos dotarles de una inteligencia de mercado más moderna, más actualizada, de productos más competitivos, de abrirse también a otras posibilidades de mercados, etcétera, etcétera y mientras estamos haciendo este proceso y por esto es muy importante que empresas como la nuestra como Montauber Group desde nuestra oficina en ESGEM tenemos que estar tratando de planificar esa ayuda hacia las pymes con las necesidades que estamos generando de empleo y esas necesidades que estamos generando de empleo no las vamos a encontrar, no las vamos a tener si no hacemos acciones con las personas que hoy están en el mercado de trabajo desempleadas, que están con posibilidades de engancharse a un nuevo proyecto si les damos las herramientas y las habilidades adecuadas y por supuesto hablando a mayores hay que cambiar también o hay que mejorar nuestro sistema de enseñanza regulada fomentando una formación profesional mucho más actualizada y mucho más adecuada a las demandas presentes y futuras de las compañías porque ahora lo que tenemos es un porcentaje altísimo de licenciados de universitarios y además con una falta de habilidades muy concretas de profesionales en lo que realmente las empresas necesitamos por eso el diseño de esa transformación de esa apuesta por la competitividad junto con las necesidades que se están creando tienen que estar muy unidas y esto es lo que nos permite a nosotros tener una atalaya privilegiada porque trabajamos en un contacto diario completo con todos los empresarios con todos los directivos vemos los clases estratégicos vemos hacia dónde están llevando sus compañías qué planes tienen a futuro qué necesidades están planteando y somos capaces de en el mercado laboral actuar dando soporte formación asesoramiento a todas aquellas personas que se quieren enganchar a un proyecto de mayor calidad en el empleo etcétera yo creo que tenemos una situación privilegiada para prestar ese apoyo si además de esto es literalmente con fondos las compañías tienen la inversión necesaria pues yo creo que tenemos los ingredientes adecuados para plantear un futuro más ambicioso y realmente muy ilusionante como sociedad desde luego como empresas y como país os lanzo otra pregunta que nos llega por el chat nos dicen los empresarios de la zona noroeste tienen las intenciones de contratación más sólidas de los últimos 13 años como avanzaba Begoña creo o Manu Solís no sé quién de los dos daba este dato de nuestro estudio de proyección de empleo significa esto que es el principio de la recuperación post-covid en la zona noroeste de España Sí Gala efectivamente ese dato lo he dado yo ha sido lo que han contestado los directivos son muy optimistas en la zona noroeste si la previsión es mejorar como decía 11 puntos en lo que nos decían en esta misma encuesta en el trimestre anterior y como comentaba sí que hay una serie de sectores que empiezan a ver fruto de esta mejoría en la sanidad fruto también de los planes de vacunación que nos hacen estar a todos un poco más seguros pues esta recuperación se ve en sectores como he mencionado pues en sectores de la logística la pandemia nos ha cambiado también el modelo de trabajo lo apuntaba Manu Manuel Solís es decir necesitamos invertir en capacitación invertir en formación para que el empleo se recupere pero para que se recupere un empleo sostenible y de calidad y como bien focalizaba Manu sobre todo en aquellos colectivos más desfavorables que también hemos de pensar que la pandemia les ha perjudicado de una manera especial pero sí las previsiones de nuestros directivos según lo que han respondido a nuestra encuesta es que el empleo se está dinamizando y en Galicia concretamente en los sectores que he mencionado todo lo que tiene que ver con farma logística la construcción también se recupera sí que hay ya índices de mejoras del empleo en la zona noreste Galicia ha sido una región también le pregunto a José Manuel García Orois una región que no lo ha pasado bien en esta etapa nadie lo ha pasado bien en esta etapa a nivel empleo pero especialmente Galicia se ha visto tocada en muchos sectores es también para vosotros el inicio de la recuperación empezáis a notarlo en el ánimo de los empresarios con los que estáis en contacto si yo creo que como decía hay una sensación de optimismo una sensación de mejora rápida y esto es quizá la economía siempre es un juego de expectativas y el hecho de que las expectativas mejoren de manera rápida es lo que hace posible que los responsables de las empresas los empresarios los consejos de administración decidan hacer nuevas inversiones que son las que tiran del empleo y yo creo que esa sensación de recuperación relativamente rápida de que efectivamente el rebote va a ser fuerte se ve y en todas las conversaciones que se mantiene con empresarios para cerrar os voy a lanzar una pregunta creo que ya no tenemos ninguna pregunta más de periodistas os doy un ratito por si acaso todavía tenéis una última cuestión que plantear yo estaba pensando un poco en los jóvenes estamos diciendo que tenemos una de las tasas de paro juvenil más grandes de Europa es evidentemente un reto de país y estarán escuchando o verán en los medios de comunicación este dato que estamos arrojando constantemente sobre el desajuste de talento las empresas no encuentran el talento que necesitan y ellos como jóvenes dirán pero si yo estoy aquí necesito trabajo quiero trabajo ¿qué tengo que hacer para acceder a esos trabajos? me gustaría saber a vosote ¿qué les diríais vosotros a esos jóvenes que tienen que hacer hoy para poder tener trabajo en un futuro? Bueno yo lo que lo que les diría es lo que estamos haciendo es decir es ir de la mano de los que estamos en el mercado en el mercado en contacto con las compañías y con los planes de desarrollo y transformación orientarse hacia qué competencias tengo que debo adquirir para mejorar mi empleabilidad y ponerme y en eso estamos y en eso estamos generando muchos espacios en los que nos comprometemos a capacitar a muchísimos miles de personas para poder tener estas opciones profesionales claras y consistentes es decir que se acerquen a nosotros nosotros nos vamos a acercar a todo lógicamente nos acercamos a través de nuestros hubs como el que estamos en estos momentos aquí en Vigo que se acerquen a nosotros nosotros nos acercaremos a ellos para plantearles hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos de re-skilling de capacitación para tener encaje en lo que las compañías están necesitando hoy y con las compañías están demandando para su propio crecimiento y su propia transformación esta es la clave es decir lo que no puede no vamos a ser capaces de absorber en los próximos años es mucho más empleo de baja cualificación porque no lo hay y no solamente con los jóvenes como decía antes me parece muy importante y por la edad a algunos que llevamos pinando canas evidentemente pues también hay que hacer ese esfuerzo con los eneos con los eneos que hay que dotarles de las competencias adecuadas porque todavía tienen mucho que ofrecer mucho que poder dar en nuestras compañías en nuestras empresas esta es la clave es decir hay una parte como decía antes que es la formación regulada que yo creo que hay que ser ambiciosos en la transformación también de la formación regulada pero ahora tenemos un colectivo de jóvenes con un paro del 40% que evidentemente tenemos que aprovechar tenemos que conseguir que esos jóvenes sean útiles para el desarrollo de las compañías sean adecuados para su proyecto de vida también y por tanto en eso nos vamos a buscar nos lanzan una última pregunta nos dicen si ha sabido Galicia adaptarse bien a esa digitalización de la que hagáis a la transformación digital de las compañías bueno hay algunos sectores o cadenas de valor más punteras la industria está haciendo es la que va un poquito por delante suele ocurrir pero bueno siempre acompañada de todos los servicios que culgan de la industria vamos a ver en la economía la industria funciona un poco como las raíces de un árbol no es la parte más grande del árbol no es la parte más visible muchas veces del árbol tampoco lo es en volumen de empleo por ejemplo pero todos los muchos de los de las actividades de servicios primarias y secundarias que serían pues el tronco las ramas y las hojas del árbol dependen de esas raíces y es bueno que un árbol tenga pues eso un porte importante muchas ramas pero dependen de las raíces y yo creo que hay una serie de cadenas sobre todo aquellas más globalizadas que bueno pues ya llevan tiempo haciendo un esfuerzo bastante importante por la implantación de soluciones digitales avanzadas y yo creo que lo estamos viendo estamos viendo que ese conocimiento se va traspasando a otros sectores muchas veces en principio menos tecnológicos pero que empiezan a utilizar con bastante aprovechamiento las capacidades digitales que han desarrollado que se han desarrollado a veces en los recursos humanos de una zona como motivo de los requerimientos de una determinada cadena de valor yo en general diría que nos falta todavía bastante camino por recorrer pero que bueno se está procurando apresurar el paso para intentar ponerse al día en este terreno si me permites Gala yo siempre pongo un ejemplo de lo que ha acelerado y nos ha ayudado en la reinvención la crisis de esta alerta sanitaria la hostelería los bares de toda la vida las cafeterías los restaurantes que salto han pegado en su evolución prácticamente todos para sobrevivir pues han hecho una virtualización de su venta muy importante si no se puede consumir aquí me readapto me reinvento y empiezo a ofrecer la posibilidad de recogerlo y llevártelo y esto genera un flujo de negocio que antes no lo tenían todos lo tenían muy pocos y ahora esto se ha extendido de la necesidad ha aparecido una nueva oportunidad de negocio pero además consecuentemente a esto aparecen nuevas oportunidades laborales de repartidores de empresas que se dedican a esto de esto es lo que se genera cuando hay una crisis y dentro de la crisis aparecen oportunidades y si algo tan tradicional tan estático aparentemente como puede ser la hostelería ha sido capaz en un año de hacer esta evolución pues lo lógico es que continuemos mejorando eso añadiendo más valor en esos nuevos productos que estamos creando y lógicamente cuando superemos y estemos en una nueva normalidad añadirlo a nuestro porfolio de servicios tradicionales que también tenemos mantenemos y conservamos yo lo pongo como un ejemplo de un esfuerzo de transformación fruto de la necesidad pero que ha permitido que este sector concreto pues avance en un año lo que de manera natural hubiera costado pues muchísimo más tiempo es un ejemplo claro y además de creación de nuevas oportunidades de trabajo para otros colectivos hablamos de reparto de última milla la logística es otro ejemplo el e-commerce el desarrollo espectacular que ha tenido el e-commerce en toda España debido a que la gente ha tenido que aumentar su consumo a distancia y esto genera una explosión de nuevas oportunidades de negocio y de nuevas oportunidades laborales es muy importante es un ejemplo gracias Ana muchísimas gracias a vosotros pues si os parece vamos a despedir ya este encuentro virtual muchas gracias a quienes hoy habéis estado ahí en Vigo acercándonos estos datos del empleo en Galicia gracias a los que habéis seguido este encuentro virtual nos habría gustado poder estar en una rueda de prensa más habitual como las que antes teníamos pero estoy segura de que pronto volveremos pronto volveremos a hacerlo ya sabéis tenéis al departamento de comunicación de Manpower Group a vuestra disposición hoy os haremos llegar una nota de prensa con los datos más destacados de esta presentación y también con un dosier de prensa que complementa esa información y si necesitéis cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición muchas gracias a todos y hasta pronto gracias 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 a todos